Hola, buenos días. Nos encontramos ahora reportando para Tribuna Noticias desde el kilómetro 130 del segundo piso de la autopista México-Puebla, Puebla-Orizaba. Esto en el carril con dirección hacia Veracruz. Prefieren que en un intento de asalto, bueno, pues un chofer de la empresa Transportes Mendieta fue ultimado a balazos. Como podemos observar, la unidad, bueno, pues presenta impactos de bala en el parabrisas, también en la ventana del costado de derecho. El doctor Puebla está dentro de la cabina y en este momento se espera el arribo de personal de la fiscalía, sobre todo de los peritos. La policía ministerial ya se encuentra en la zona, pero se espera el arribo de los peritos para llevar a cabo las diligencias de levantamiento de cadáveres. Pasamos reportando, les decía, desde el kilómetro 130 del segundo piso de la autopista con dirección a Veracruz. Un chofer de Transportes Mendieta que fue, al parecer, víctima de un intento de asalto. En este momento se encuentra acordonado el lugar. Tómalo en cuenta que se utiliza el segundo piso en la opción de Veracruz. Hay un cobre, su ayuda se está llevando en este momento en mucho paso, está limitado a un solo carril. Hay un poco de tráfico, pero sí, sí hay paso. Entonces, nada más para que no vaya a haber algún accidente, tómalo en cuenta. Y bueno, vamos a estar a la espera del transporte completo por parte de las autoridades. Es un camión con placas 575 y Y1 del Servicio Público Federal. Les decía, propiedad de la empresa Transportes Mendieta. Es la unidad 04, viene con un semirremolque, desconocemos el tipo de emergencia que transportaba. Pero nos comentan que fue un intento de asalto. La ventana derecha tiene el cristal roto y hay un impacto de bala en el parabrisas. No hay personas detenidas, ya está la policía ministerial. Y hay que recordar todo este tramo del segundo piso, ya es de jurisdicción de vialidad del Estado. Entonces, son los que están acordonando aquí la zona. Y en unos momentos más, bueno, pues estaremos pendientes de la información que genere la Secretaría de Seguridad Pública del Estado con relación a estos hechos que les decía, se registraron hace unos momentos aquí en el kilómetro 130 del segundo piso de la autopista, con dirección a Veracruz. Vamos a cerrar la transmisión, pero más información, como siempre, la podrán consultar más adelante en el portal de casa, www.tribunanoticias.mx.